A ver gente, necesitamos los flashes de gritos, de todo Hey, tus ritmos hoy se esconden, ves como lo puedo argumentar y vos te crees el conde Detrás de cada década que rimo, que se siente que un guachín albino te esté descargando el nombre Hoy ves el ritmo que tengo, lo mantengo en el momento Y demuestro que tu ritmo es algo malo, demuestro que te cago a palos en ritmos turbios Esto es un ritmo suburbano, eh ¡Cambio! Hey, aprende del rap y cerra el orto Aprende del rap y cerra el orto No sé si yo en teletransporto con rap te puedo enseñar Que vos quizás vas a rimar, vas a decir lo que ya me dijeron los demás Para qué será, para qué será, para que yo empiecen a gritar Pero ese argumento ya le canceló Señorita, sos un idiota que no te irrita Nada de rimas, nada de rimas Yo rapio mejor como dije cuando depende el pedo que yo tenga encima Yo tengo por allá, pero lo repito porque no se me canta un huevo Yo soy el ayer, te lo puedo explicar Voy a decir que yo vendo humo con el flow pero sabe que te sepa Mira como vuelven la cabeza con este ritmo que se eleva, que se eleva Vos mejor escondete tu cueva ¡Cambio! Quiero una fuerte agite para Lani, loco A ver pupilo, a ver pupilo Vos al rap lo perfumás mientras que yo le impregno mi estilo Así que no vas a poder dormir tranquilo Y no porque yo tenga un tiro Sin que no te queda un solo suspiro Es más, te tocó arrancar y no te tocó como con miedo Querías ir en el medio Pero sabías que tenías muy poco criterio Y vos tenías que rapiar primero Porque no te ibas, eras el único al que no lo iban a tomar en serio Nosotros sonamos de verdad, vive, tenemos más criterio Pocamulario, lo que sigue, el nivel a diario Lo muestro en serio Vos no entendés y por eso tratás que sos que ya lo has hecho Pero no estás en los hechos Yo solamente pongo el pecho a los medios ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Aplausos para los competidores! ¡Allas! ¡Vis, dos, cuatro! ¡Ay, una! ¡Un aplauso para los competidores, por favor!